¡Hola Chamaquires y Chamaquiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien ¡Ay! Yo no me lo puedo creer Que vaya a decir esto, pero ¡Qué frejito hace, ¿no? ¡Ay gente! Y me desperté con un frío Tengo que apagar el ventilador Poner un pijamita largo Con mis calcetines, y justo el otro día Había ido al Primark y vi esta Manta que es como súper pink y súper Navideña, y me la había comprado No porque hiciera frío, sino porque me daba miedo de que Se agotara y para Navidad, así que la quería tener Para decorar la habitación así navideña Y ahora como, a ver cuándo voy a poder Usar esto, y mira, dicho y hecho Aquí tenemos a Chanel, que también Llegó el momento de ponerle ropita Porque oye frío, y nada, hoy voy a tener Un día bastante lento Por así decirlo, porque este tipo De clima hace que todo vaya Más despacio, y aunque no vaya despacio Sí me gusta ir despacio, porque es como Me lo puedo tomar todo con calma Porque hace fresquito, no me va a agobiar el calor Romantizo mi rutina Aunque hoy no va a ser una súper rutina Porque sí que quiero salir de casa Quiero ponerme una ufi así, bien Pinterestco, y quiero pasarme por el H&M, porque he visto en TikTok que Supuestamente han llegado cositas así Como bastante coquet, y claro, no tengo mucha Esperanza de que haya No tengo mucha esperanza de que haya, porque aquí siempre Tarda un montón en llegar las cosas, pero bueno Por ir a echar un vistazo no pasa nada, que bueno Hablando de comprar, yo prefiero comprar Por internet, porque no siempre Tengo ganas de salir a mirar tiendas Y tal, porque en verdad no es una cosa que me haga Especial ilusión, prefiero estar desde mi casita Con el ordenador, y como me gusta Tanto comprar por internet, pues he descubierto Un súper truco para que te devuelvan Parte del dinero que te estás gastando Por ejemplo, compro algo en Mirabia por 40 euros Y me podrían estar devolviendo Hasta casi 20 euros Solo por usar Letyshops, es un servicio De cashback que te paga parte De la comisión que ellos se llevan Por parte de las marcas, por enviar A clientes a través de ellos Mirabia ahora, por ejemplo, está con el tema De la temporada nueva, entonces tiene un montón De promos, descuentos súper guay Y además de disfrutar de esos descuentazos Pueden obtener hasta un 45% Más de cashback, o sea que te devuelven más Dinerito de lo normal, ellos tienen una aplicación Así que es súper fácil de utilizarla La descargan en el móvil, aparecen aquí Las marcas con las que trabajan tal Yo le voy a dar a Mirabia, activan El cashback, hacen la compra como de costumbre Y al finalizar la compra, pues te aparecería El cashback que te devuelven Así que no pierdan esta oportunidad Porque me parece que es algo como súper sencillo No te cuesta nada tener esta aplicación Y comprar a través de ella Y te acaban devolviendo pues parte Del dinero que te has gastado Y bueno, ya que estamos hablando de Mirabia No se olviden que tienen uno de los mejores precios En moda, en electrónica, en hogar Está muy interesante Pero bueno, mis compras hoy no van a ser desde casa No me vas a ayudar a elegir nada Está cansadita, ¿verdad? De tanto toc, 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 toc Y nada, yo ya he desayunado Así que me voy a tomar una ducha Me voy a lavar el pelo Porque ya lo tengo graso Un pelito cortito Que estoy muy contenta Cada día me gusta más Me voy a lavar el pelo Me voy a lavar el pelo ¡Qué ducha tan buena! Pero bueno, solo estaría súper, súper, súper feliz Si al salir de la ducha No pudiera estar así Del frío que hace Todavía no estamos en ese punto de frío Puede estar con el pelito así mojado Y no pasa nada Anyway, todos los productos que les he enseñado De Olaplex Para mí son los mejores productos Para gente que tenga el pelo decolorado O para mis blondie girls Luego verán el resultado Con el pelo seco Me voy a poner estos parches Y miren que he estado descansando súper bien Te lo prometo que me noto muchísimo más productiva Desde que me despierto temprano Por culpa de los obreros ¿Me molesta con el taca-taca-taca-taca? Sí, me molesta el taca-taca-taca Pero estoy fresh Estaba como desmotivada en ese sentido De querer hacer cosas productivas y demás Pero siento que ha sido algo como colectivo He visto por internet que a mucha gente la ha pasado No entiendo muy bien por qué I don't know Pero fíjense si estaba modo perezosa Que la última luna llena Ni siquiera saqué mis pilladritas para recargarlas Porque me dio pereza levantarme de la cama Y ponerla en el balcón Pero bueno, el primer paso es asumirlo Identificar el problema y asumirlo Y ya el segundo depende de ti Cambiar eso o no Bueno, el pelito seco Sin planchar Quedaría tal que así A ver, explica Esta suavidad Simplemente icónic Pero como me quiero quemar hasta los pelos Mentira Me gusta marcar más esto Por más que lo consiga marcar un poquito Con este cepillo Que yo me lo pillé en Nancy Es un cepillo de Olivia Garden Que las púas Se llaman púas Se calientan A medida que lo calientas con el secador Y entonces pues por eso Se queda la formita así tan cute Yo cojo la plancha Y también marco el finalcito así Del peinado para adentro Tenía pensado hacerme los rizitos Pero cuando ya lo tenga un poco más sucio Me haré los rizos Las ondas más bien Y se los grabo Y nada, yo ahora estoy esperando A que venga mi novio del trabajo Para que me recoja Y que me lleve por ahí Me apetece ponerme un outfit bien aesthetic Así que ¿Qué vamos a hacer? Mirar en Pinterest Si lo digo Que hablando de Pinterest Ya hice pública mi cuenta de Pinterest Gente Ya no es un secreto Les dejaré el link En la cajita de información Hay gente a la que le dio problema Entrar por el link Pero bueno Si copian el link Y lo abren desde Whatsapp Les deja entrar sin problema Es que literal Me hace mucha gracia Cuando ustedes me dicen ¿De dónde sacas las ideas Para vestirte así? Es que me encanta Como te vistes No sé qué Y yo es tipo Pinterest es tu mejor aliada Antes de continuar Me voy a poner ya mi pijama Que me lo llevé para el baño Y lo dejé por ahí Que la batita es muy cute Y tal Pero es hora de vestirse Yo el tema de elegir outfit Por Pinterest No es nada nuevo Creo que de hecho Ya he hecho un vídeo Acerca de esto En el que explicaba Cuál era mi método Y tal Bueno mi método No lo he inventado yo Pero bueno Tú me entiendes Para empezar Mi página de inicio En Pinterest Se ve así La verdad estoy muy orgullosa De cómo Pinterest Me roba información Para que salga Todo cosas que me gustan A ver Lo de que te roba información En el sentido De que Lo que más buscas Lo entienden Como lo que más te interesa Y te lo enseñan Y pues primero Yo en la misma página De inicio Voy scrolleando Así un poco Porque Pinterest En general Es una aplicación En la que me puedo pasar Horas y horas Porque me encantó Pero además de que me encante Es para ver si sale Algún outfit así Improvisado Y si veo que ha pasado Mucho rato Y no saben muchos outfits Como en este caso Voy a mi perfil Aquí ya somos 3.000 seguidores Muchísimas gracias Y aquí en la carpeta De outfits Tengo algunos outfits Guardados Y bueno Aquí tengo varios outfits Que veo por Pinterest Luego he metido también Algunos míos Pues por si también Se quieren inspirar Y si no me apetece Ninguno de los que tengo guardados Lo que hago es ir a Más ideas Y aquí salen Más ideas Acerca de la carpeta Que tengo Que son outfits Y yo puedo estar Llegando tarde a un sitio Que si no encuentro Mi outfit de Pinterest No voy a salir Mientras elijo outfit Como no Una playlist Para romantizar Esta la hice yo Por ejemplo Les dejo el link También en la cajita De información Bueno al final Entre tanta búsqueda Elegí el outfit Más sencillo Que podría haber encontrado Es que vi como venía vestido Mi señor casualidad Y como que Me apetecía ir Matching con él Entonces Me puse esto Y nada Ahora me voy a maquillar Sencillita Y ya nos vemos otra vez ¡Gracias! 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 Pues miren Este sería El outfit Estos pantalones Son del Bershka Los famosísimos estos Que son acampanados Y te hacen un booty Que flipas Esta camisa De manga larga Es del Shane Y este bolso Es viejísimo Pero viejísimo Por cierto Estos zapatos Los subí a Instagram El otro día Y les encantó También son de Shane A ver si me acuerdo Y les dejo la referencia ¿Vale? Y pues ya estaría Luego les enseño El outfit de casa Mirenos Qué cute ¿Verdad? Si somos Sopo Sopo Antes de De meterme en el H&M Que ya lo tengo Junto aquí Pero voy a pasar Hace de largo Echame un vistazo Porque tengo hambre Hay que comer Que solo he desayunado Nos apetece un café Desde hace par de días Así que nada A comida Vale Acabamos de entrar A la H&M Estoy mirando así Por encima Y no hay Nada O sea Hoy no se gasta dinero Creo, ¿eh? Creo Creo Miren esto Ay Dios Qué dice Qué decepción Pero bueno Por lo menos No he gastado dinero Hemos venido aquí Al bazar ahora Para O sea Mi idea Era solo mirar Pero al final Me va a comprar Un disfraz Para Halloween Que ya les he dicho Por Twitch creo Justo el día después De Halloween Es el cumpleaños De mi sobrina Entonces la noche De Halloween Vamos a hacer Una fiesta de pijamas Pero en plan De disfraces Y vamos a ir Feliz de miedo Y lo vamos a decorar Todo así Súper Halloweeniano Y pues eso Vamos a mirar Bueno mis chiquibabies Ya es al día siguiente Como me ven Me he puesto Un outfit Otoñal Del año pasado Pero bueno Como he hecho El cambio de armario Que no sé Si se los he enseñado Ya En Remember Pero bueno Hice el cambio de armario Lo encontré Y dije Me gusta Pues voy a salir A comprar Un par de cositas Pero no para mí Por suerte O por desgracia Sino porque Como vamos a hacer La fiesta de pijamas Y tal Y yo No voy a estar aquí El lunes Voy a estar en las palmas Porque me voy a retocar Los labios Me tengo que quitar aquí Una bolita Que se me quedó De ácido Así medio durito Pero bueno Que eso ya lo grabaré También No se preocupen Pues nada Vamos a aprovechar Y vamos a adelantar Todo lo que podamos ahora Y pues nada Me acompaño Hoy no vamos Matching Hoy no te va Hoy no Mira al final Antes de ir al súper Hemos venido aquí Al mini súper Este asiático Porque es que me encanta Me he viciado Gente Me he viciado Entonces como me dijo Que iba a venir mercancía nueva He venido Y miren que cosas más guay Fideos así Pero a la carbonada Lo que me dijeron Que esta marca pica mucho Así que por más que me mate la curiosidad No me lo voy a pillar Porque nunca me lo consigo comer Pica muchísimo Este fue Este es el que más nos ha gustado Porque es así Es picantito Pero lo suficiente Como para que te lo disfrutes ¿Sabes? Esta súper bueno Y este también me gustó un montón Que no es muy picante Pero me gustó mucho Miren y poquitos Y todo De arándanas De fresitas Que chachi Por aquí hay mochi ¿Esto de qué es? Ay menúden que me gustó De fresas Se los han llevado Hemos cambiado de súper Para seguir comprando Cositas para mi sobrina Pero también Voy a decir Que he obligado A que vengan a este súper Para poder comprar sushi Si lo digo Me apetece cenar sushi ¿Y a ti? También Le echo un sushi lover Si lo digo A ver si hoy también está La oferta del 2x1 Pues al final Esta es nuestra cena de hoy Improvisada Pero un poco improvisada Porque en verdad Lo planeé todo en el súper Aquí tenemos pan de gamba Sushis así Crunches Que si de pollo Que si de salmón Gyoza Fideos que pillamos ahí En el bazar asiático Nah They're all locals Buenas, buenas Mi color aparato ¿Qué? El espíritu de la Yerimoa Es un palo selfie Me lo pillé en el chain A ver No es un palo selfie Es un trípode Que viene con lucecita Y es con esto Con lo que hago Las tomas así Como desde arriba Lo engancho Así en algún lado Ya es al día siguiente Llevo un par de días Grabando este vídeo Y nada Ayer después de cenar Estaba súper llena Lo único que quería Era ducharme Irme a dormir Así fue Hoy me desperté A las 6 de la mañana No sé A las 6 de la mañana Mi cuerpo dijo Mira, estás activa Despiértate y ponte a editar el vídeo Y así hice Y me di cuenta De que no les enseñé Mi disfraz de Halloween Que la verdad Es un súper disfraz Me da pena No enseñarlo por ahí En plan Me da pena No poder salir de party Y les quiero enseñar Mi disfraz de vampira Pero bueno Se los enseño a ustedes Que es básicamente lo mismo Y también les enseño Este grano Que me está saliendo Porque me va a venir la regla El día de Halloween Me baja la regla Va a ser un día terrorífico Pero bueno Me pruebo el disfraz Y ustedes me dicen Deboré O sea Soportar Lo que es soportar No estoy soportando Qué maravilla de disfraz Este A ver Esto está un poco maluco ¿No? Pero Es divino Es arrechísimo El collar Y todo Muy crónicas vampíricas Porque claro Crónicas vampíricas No se eviten así Pero estas joyitas Y tal Imagínense Con el pelito así Con las onditas Con un maquillaje Dark Mis pestañotas No se olviden De mandarme por Instagram Vídeos de trends así De Halloween Para ver Qué hago en Halloween De TikTok Porque es que no me sale nada Solo me sale el trend Que ya me tiene hasta aquí De Nene Nene Tene Tene ¿Saben cuál les digo? Me quería despedir así Con un look halloweeniano Porque bueno Realmente no he hecho mucho Contenido de Halloween Básicamente porque El cumpleaños de mi sobrina Ya es lo más halloweeniano Que voy a ver en mi vida Que intentaré subir Las cositas a Instagram El día de su cumple Para que vean la decoración Y todo como quedó Y bueno Que dejo el vídeo por aquí Espero que les haya gustado un montón Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós Que te jincuadiente Trae 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 TeThe Te la Te la Gracias por ver el video.